Muy bien, con nuestro David Bisbal estamos aquí presentes. Señoras y señores, en Yo Soy Canta, David Bisbal. Yo Soy David Bisbal. Mi corazón está en tus manos, porque todo te lo he dado. Y entre tanto sufrimiento, creo que se me ha maltratado. Estoy muriéndome, con tus caricias y tus besos desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Quiero pasar las noches en mi cruda soledad, y que en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Sufriré el lamento de mi corazón ilusionado, pero no te voy a perdonar. Yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Quiero pasar las noches en mi cruda soledad, y que en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Sufriré el lamento de mi corazón ilusionado, pero no te voy a perdonar. Yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Sufriré el lamento de mi corazón ilusionado, y que en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Sufriré el lamento de mi corazón ilusionado, pero no te voy a perdonar. Yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Quién llora? ¡Nadie! ¡Venga! 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 Tareas que nace mi corazón enamorado, confiré el lamento de mi corazón ilusionado Mi corazón enamorado Mi corazón enamorado Suspiré el lamento de mi corazón ilusionado